Sean ustedes bienvenidos, comunidad universitaria, a esta visita ilustre que nos realiza nuestro querido nuncio apostólico Monseñor Andrés Corracosa Coso. A continuación, por favor, invito a que me acompañe al podio el padre Francisco de la Cruz, párroco de la parroquia de la encarnación del Cantón Jipijapa. Buenos días jóvenes, el rostro de ustedes alegra a la iglesia, el rostro de ustedes son la iglesia y la sociedad en el mundo. Y nos alegramos porque muchos jóvenes, muchísimos jóvenes en el mundo, se preparan diariamente para aportar algo en el mundo, en la sociedad. Hoy estamos presentes con nuestro nuncio apostólico Monseñor Andrés, gracias por su presencia aquí en Jipijapa, en la zona sur de Manaví. Gracias, señor rector, por su presencia, gracias por su acogida. Las palabras hemos dialogado varias veces y aquí estamos con esta ponencia de nuestro nuncio. Gracias, señor Eduardo, también por ser intermediario aquí en la presencia del nuncio. Gracias, hermanos sacerdotes. Gracias a los maestros, profesores de la Universidad de la Sur. Gracias a cada uno de los que hemos reunido en estos días para que esta presencia de nuestro nuncio sea también agradable en la zona. Y vean que siempre Dios, esta persona que está arriba y abajo, va siendo historia en nuestras vidas. Cuando se habla de Cuenca, ustedes piensan en Cuenca del Ecuador. Pero yo nací donde nació el que mandó fundar Cuenca del Ecuador. Mi ciudad, Cuenca de España, es una ciudad romana y de allí era el que mandó fundar una ciudad en Ecuador y ponerle el nombre de la suya. Y por eso ahora Arquidiócesis y una ciudad diez veces mayor que la mía es la de Cuenca del Ecuador. Bien, muchísimas gracias, señor rector. Quiero agradecer a todos ustedes, profesores y alumnos, que forman parte de este universo de la educación en sus diversos niveles. Esta aventura de la formación de jóvenes generaciones para alcanzar la plena madurez. Y para ser ciudadanos responsables y, espero, cristianos convencidos, capaces de contribuir al bien común y de construir un mundo de fraternidad y de paz. Yo hoy no les voy a hacer una prédica. No voy a hablar desde la fe. Voy a hablar desde la razón. Voy a tratar de que reflexionemos juntos. El Papa Francisco escribió hace unos meses. Hoy no vivimos solo una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Que está marcado por una crisis antropológica y socioambiental de ámbito global. En la que encontramos cada día más síntomas de un punto de quiebre. Se trata de cambiar el modelo de desarrollo global y redefinir el progreso. Pero el problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis. Y hace falta construir liderazgos que marquen caminos. Para esto se requiere una auténtica hermenéutica evangélica. O sea, entender las cosas desde el Evangelio. Para comprender mejor la vida, el mundo, los hombres. No de una síntesis, sino de una atmósfera espiritual de búsqueda y certeza. Basada en las verdades de la razón, pero también en las que nos aporta la fe. Primero, estas afirmaciones interpelan a todas las instituciones y les piden desarrollar aproximaciones y paradigmas pedagógicos que estén en grado de responder a los profundos desafíos culturales y educativos en los cuales vivimos hoy. Quisiera proponerles algunas reflexiones a este respecto. Espero no ser muy difícil. En primer lugar, quisiera que habláramos de la complejidad del tiempo presente y de los desafíos educativos que esta complejidad nos está planteando. Miren, el U.S. Army War College introdujo un acrónimo hace años que nos sitúa en este contexto, que llamaban, dicho el acrónimo en español, VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Y se creó este acrónimo para describir cómo estaba el mundo al final de la Guerra Fría. Y hoy se usan estos conceptos en estudios sobre liderazgo estratégico, en análisis sociológicos, en educación también, para describir las condiciones socioculturales, psicológicas y políticas. Tomemos las cuatro palabras que forman el acrónimo. Volatility, volatilidad, que se refiere a la rapidez de los cambios. Parecería que nada es estable. Los portales de noticias, si se dan cuenta, cambian cada pocos segundos, porque es la manera de enganchar a los lectores. Las tendencias y las modas pueden modificarse en cuestión de días y no de horas. La economía también fluctúa en cuestión de minutos. Incertidumbre, pocas cosas hoy son predecibles. Los acontecimientos se suceden y uno puede sentirse impastado por el giro que van tomando las situaciones. Complejidad. Se explica porque nuestro mundo está interconectado y el nivel de precisión en todos los campos del saber humano es casi infinitesimal. Hasta los más mínimos detalles influyen en el resultado de la vida. La ambigüedad no deja paso a una claridad de ideas y conecta con el relativismo, que todo es igual que todo. Todo puede ser o no ser. No existen ideas claras sobre casi ningún aspecto en nuestra sociedad. Si eso era así hace unas cuantas décadas, imagínense hoy, el mundo gira a una velocidad mucho mayor. ¿Y cuáles son los elementos que caracterizan este tiempo presente? Para ello tenemos que comprender los rasgos de la mundialización que arrastra la aventura humana. Han leído algo de mi currículum. Yo me he movido en varios continentes, cada pocos años cambiando de un lugar a otro. Y eso, gracias a Dios, me ha abierto muchas perspectivas. Y el pensar, teniendo una experiencia mundial, te ayuda a entender también tu situación. Y no es bueno quedarse encerrado solo en tu propio agujero. Vamos a mirar un poquito con luces largas. Tenemos que interrogarnos por dónde va la humanidad. Porque parece ir hacia un ser humano aumentado, amplificado, pero para nada mejorado. Y hacia una sociedad que, si no nos damos cuenta, nos está gobernando unos algoritmos que tienden a dejarse guiar por la inteligencia artificial. Y acabamos convirtiéndonos en máquinas banales. Nos dice un experto Moren. Por otra parte, todos estos mismos motores nos están conduciendo a catástrofes independientes. La degradación de la biosfera, el recalentamiento climático, que produce inmensas migraciones. La multiplicación de amenazas mortales con el incremento de armas nucleares, químicas, informáticas, capaces de desintegrar la sociedad. Todo esto provoca angustia, provoca un cerrarse en sí mismo, clausurarse en sí mismo, fantasmas casi delirantes. Así golpean por una parte la humanidad del que parecería ser el mejor de los mundos y por otro lado la barbarie que resulta de una mega catástrofe planetaria. Y en esta aventura humana uno se pregunta, pero ¿qué es lo humano? ¿Qué es el ser humano? La naturaleza de esta identidad no se estudia en las universidades. Es algo que reconoce nuestra mente. Todos los elementos útiles para reconocerla están presentes en muchas ciencias y también en la literatura, con sus obras maestras, que nos van revelando la complejidad humana. El problema de la identidad humana en sí es el problema de la naturaleza, a la cual el Papa Francisco nos ha llamado con la encíclica Laudato Si. Este problema está presente en modo vital no solo en el ambiente, sino también en el interior de la misma identidad humana. El hombre, el ser humano, es solo un elemento singular en el cosmos que lleva a su propio interno. Tenemos que entender la complejidad humana, lo cual exige que no nos aislemos, sino que nos situemos en contextos cósmicos, físicos, biológicos, sociales, culturales, y en una comunidad humana que tiene un destino común, un destino planetario. Es interesante lo que proponen algunos filósofos y científicos sociales como respuesta a ese desafío de la complejidad que vivimos hoy. Demuestran que es importante pensar, pero es importante pensar juntos y no en oposición. Hay que tener identidad, pero hay que entender la diversidad. Motivan la urgencia de una reforma de la educación que sea capaz de valorar la diversidad individual y cultural, pero al mismo tiempo que vaya integrando la fragmentación de los saberes. Uno de los problemas que se nos está creando es la fragmentación del saber. Uno acaba siendo un especialista de la parte izquierda de la uña pequeña de la mano derecha, pero no sabe nada si es ya de la mano izquierda. Estamos fragmentando excesivamente los saberes. El desafío del futuro en peligro de la humanidad es elaborar la conciencia de que tenemos la misma comunidad de destino de todos los pueblos de la Tierra. Somos una sola familia humana. Y en ese horizonte hay que plantear un nuevo humanismo planetario que solo podrán hacer del encuentro entre las diferentes culturas del planeta, de la capacidad de pensar juntos. Es una perspectiva difícil, sí, pero no es imposible. Porque el universo de lo posible se regenera constantemente en coincidencia con los desarrollos, con las descontinuaciones de los procesos evolutivos. Nosotros hoy vivimos dentro de un cambio de época en constante evolución. Y en este cambio se incluyen algunas problemáticas principales y tocan la educación. Interpelan a las entidades educativas, como es una universidad. Y obligan a confrontarse con los objetivos presentes de las agendas de trabajo de los organismos internacionales. Por ejemplo, una cuestión cultural que está presente por todas partes está relacionada con la difusión del mundo digital, de los social networks. Y sobre todo, de los efectos que esto tiene sobre la mentalidad de las personas. Sin darnos cuenta, vamos cambiando de mentalidad. Yo me muevo mucho en las redes sociales. Pero llega un momento en que entiendes que eso, si no estás atento, te domina. Pero a propósito de esto, se crea una dinámica que nos lleva a lo que se llama técnicamente la post-verdad, la post-truth. Miren, el diccionario de Oxford indicaba que el concepto de post-verdad, post-truth, fue palabra del año, el año 2016. Palabra del año, la post-verdad. Y se notó un aumento del uso de esta palabra en un 2.000% en relación con el 2015. Sobre todo con la campaña del referéndum británico del Brexit, salirse de la Unión Europea, y de la campaña presidencial americana. La post-verdad indica que hoy los hechos objetivos tienen menor influencia en la formación de la opinión pública respecto a las emociones personales y a las creencias personales. Y este término en inglés tiene un sinónimo. Post-truth tiene un sinónimo que es post-factual, más allá de los hechos. Es decir, una situación en la que los datos de hecho no parecen tener lugar en la comunicación, ni constituyen un criterio de referencia. En lugar de después de la verdad, post-verdad, nos encontramos en más allá de la verdad. Y esto produce una cuestión peligrosa en la cultura contemporánea, que influye también en el ámbito de la educación. La verdad se convierte en algo de secundaria importancia. No es relevante, a pesar de que no es contestada. Existe, pero no me interesa. Se trata de un fenómeno global donde lo digital tiene un influjo muy fuerte. Y está enraizado y alimentado en los dinamismos de las new media, los medios de comunicación nuevos. Los social networks son el terreno donde germina y se difunde el virus de la desinformación. Hoy los fake news están a la orden del día. Te llega una noticia, resulta que es alguien que la ha inventado y la ha puesto ahí. Y esto tiene consecuencias a nivel social enormes. Es como un tipo de mutación antropológica producido por la tecnología digital que influye en las nociones de tiempo y de espacio, en la percepción de uno mismo, de los demás, del mundo que me rodea, en la forma de comunicar, en la forma de aprender, en la forma de informarse. El fenómeno de la posverdad desestabiliza y descompone. Y al mismo tiempo interpela y provoca la búsqueda de nuevas vías. Luego hay otro fenómeno que toca la esfera social de ámbito humano y político que produce un terreno tupido en donde las personas y las instituciones ya no saben en quién pueden confiar. El riesgo es que en un clima de desconfianza cada persona trata de encerrarse en su propio filter bubble. El filtro burbuja se llama técnicamente, como lo llamó el americano Eli Palisier. Eso significa que cada vez más una persona no quiere exponerse a noticias que digan algo distinto a lo que uno piensa. Entonces te quedas siempre dando vueltas en los que piensan como tú. Incapaz de confrontarte con quien piensa distinto. Ese es este filtro burbuja. no te quieres exponer a noticias o a ideas que puedan desmentir lo que son tus propios prejuicios. Entonces, esa tendencia a cerrarse en lo que se llama la echo chamber, la cámara de ecos, es decir, el espacio virtual en donde las personas que tienen la misma mentalidad o las mismas ideas comparten sus opiniones. formamos grupos de los que pensamos igual en esto, de los que pensamos igual en esto, pero no nos confrontamos con quien piensa diferente. Queremos que mutuamente nos vayamos confirmando y esto pone en peligro la fecundidad intelectual, la cultura del sujeto y de la naturaleza y de una sana disponibilidad para interactuar con personas que piensan diferente, porque esto enriquece. Con la cámara de los ecos nos alejamos de la alteridad, del otro y nos creamos como una barrera de defensa impenetrable, con graves ecos en varios campos, entre los cuales la política. Solo queremos oír noticias que digan lo que yo pienso. Y esto compromete al final la democracia. ¿Qué tenemos que entender de este fenómeno? Lo que la posverdad pone en discusión es el valor de los hechos, de los datos objetivos, su fuerza de persuasión, la posibilidad de utilizarnos para desenmascarar lo que es falso o cerrar una discusión. Ante esta época de la posverdad que nos va invadiendo por todas partes y que no podemos ignorarla, es necesario invertir las mejores energías en la educación para vivir de una manera crítica sin dejarnos llevar. La educación es un instrumento insustituible para entender la especificidad de los nuevos medios de comunicación que educar al método científico garantizar una sólida preparación cultural para entender los valores en los que se inspira la ética y la deontología que los envuelve. La época de la posverdad exige más aún tener escuelas y universidades en las cuales la pasión educativa sepa incidir en la formación de las personas y preparar ciudadanos responsables capaces de afrontar esta novedad extensiva y de evaluar sus efectos para firmar los instrumentos que lleven al bien común. Un segundo problema a nivel mundial pero Ecuador en esto es una isla feliz es el extremismo violento. Cuando hablamos del extremismo violento desde Ecuador esto parece que no nos toca pero cuando uno ha vivido en lugares donde había guerra y donde había terrorismo y donde te sacan del carro yo creo que llevo ocho veces pues lo entiendes de otra manera esa es una de las amenazas globales el extremismo violento no me no me extiendo. Un tercer problema es el tema de las migraciones y de los refugiados aquí nos está tocando el tema Venezuela pero no tenemos refugiados internos que en algunos países es tremendo según datos del Consejo de Noruega para los refugiados en Siria son 824.000 personas que han tenido que salir de su casa y están como refugiados pero dentro del mismo país en Afganistán 653.000 en Nigeria 501.000 en la República Democrática del Congo 3.700.000 desplazados internos un cuarto elemento es el pluralismo cultural y el pluralismo religioso que interroga también los sistemas educativos y académicos en su identidad y en la finalidad de su proyecto las problemáticas conectadas con las relaciones entre las culturas sociedades multietnicas multireligiosas llevan a nuevos fenómenos de choques y de pobreza de desviación que requieren un comprometido empeño a nivel de las ciencias de la educación en general para realizar un humanismo pleno y solidario se trata de aprender a vivir juntos no sólo a pensar juntos sino aprender a vivir juntos con aquellos que son diversos con aquellos que piensan diferente de nosotros ¿cuál es la misión y la tarea de las universidades? déjenme que les diga algunas cosas en base a dos personas que han trabajado en universidades el Papa Benedicto y el Papa Francisco Papa Benedicto dice que para comprender la crisis actual de la universidad hay que ir a sus orígenes ustedes saben quién inventó las universidades cómo nacieron las universidades en el mundo las inventó la iglesia las universidades nacen en ámbito eclesial porque la fe la fe cristiana dice que hay que pensar hay una frase latina fides cueren intelectum la fe que le pregunta a la inteligencia que quiere tener razones y de ahí nace un alargamiento de la razón no sólo un hombre científico science sino un hombre homo sapiens que busca la sabiduría no sólo saber conceptos sino vivir con sabiduría que es distinto papa francisco agrega elementos para la vida universitaria y él habla de tres derechos el derecho a la cultura entendido como empeño en tutelar la sabiduría un saber humano un saber humanizador el derecho a la esperanza porque muchos hoy experimentan soledad depresiones se siente un aire de abandono y por eso es importante dar espacio al derecho a la esperanza el derecho a no vivir invadidos por la retórica del miedo y del odio el derecho a no vivir sumergidos en las frases hechas de los distintos populismos o de las falsas noticias las fake news el derecho a no quedarnos solo en crónica de muerte porque también existe la crónica de la vida pero al periodista no le interesa parece que solo es noticia lo que es negativo el derecho de los jóvenes a crecer libres del miedo del futuro sabiendo que en la vida existen realidades bellas y permanentes por las que vale la pena jugarse la vida el derecho a creer que el amor verdadero no es el que se usa y se bota lo que el trabajo no es meta sino que es una promesa para todos que debe ser firme y en tercer lugar el derecho a la paz un derecho y un deber inscrito en el corazón de la humanidad dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium que la unidad prevalece sobre el conflicto hay hoy muchos intereses y no pocos conflictos parecieran que están borrando las grandes visiones de paz experimentamos una fragilidad incierta y una fatiga para soñar en grande Papa Francisco cada vez que se encuentra con los jóvenes dice no tengan miedo de soñar en grande vamos a hablar de algunas perspectivas académicas algunas un poco más teóricas pero quisiera hablar de alguna cosa más práctica también para resolver los desafíos de la cultura en la cual estamos viviendo pero permaneciendo fieles a la vocación específica de una universidad tenemos que les voy a sugerir algunas orientaciones primero tenemos que buscar la unidad de los saberes la conexión entre los distintos saberes el perfil de los estudios superiores hoy tiene que profundizar aún más de modo que pueda ofrecerse en el areópago de las culturas en el concierto de las instituciones académicas y en el mercado de los saberes en la óptica de esta perspectiva va a ser necesario repensar la arquitectura y los dinamismos de los currículos de estudios que se proponen en los diversos niveles de articulación disciplinar y pedagógica aplicando siempre el principio vital e intelectual de la unidad del saber el saber es único después llegan los saberes y tenemos que articularlos la unidad del saber es el antídoto a esa fragmentación actual que no es la tendencia a recomponer los saberes desde el exterior sino que prospeza la unificación del saber desde su propio interno se trata de ofrecer a través del sistema de estudios una pluralidad de los saberes en correspondencia con la riqueza multiforme de la realidad y sobre todo para nosotros cristianos también de la luz de la revelación que es dinámica que es armónica en su origen trascendente y en su intención en la historia tenemos que pensar en el ambiente académico algunos especialistas hoy sostienen que la universidad en general a nivel mundial falla en sus tareas si de las aulas salen hombres y mujeres que en lugar de contribuir al bien común utilizan los beneficios obtenidos solo para fines egoístas la frase es muy dura se la voy a repetir porque es muy dura y les invito a que pongan atención la universidad falla si de las aulas salen hombres y mujeres que en lugar de contribuir al bien común utilizan lo que han aprendido para fines egoístas a la universidad se le llama tradicionalmente el alma mater la madre que nutre significa que hace crecer y en la etimología latina alma viene de una palabra aló que significa alimentar es la raíz de donde viene también alumno y alma humana el cual el alumno poco a poco asimila con el estudio personal la nutrición que recibe de sus profesores y va creciendo intelectualmente es obvio que el nivel de los estudios universitarios no puede ser disminuido para adaptarse a todos más bien el nivel de estudios tiene que ser exigente tiene que ser vitalmente capaz de elevar y de contribuir en el crecimiento de la humanidad y de la comunidad eclesial y civil más allá de las aspiraciones de cada uno y a este respecto pensemos un momento ¿qué es la ciencia sin valores? ¿qué es la ciencia si faltan valores? ¿qué mundo generamos si las personas usan su saber para hacer el mal? podemos podemos usarla podemos usarla para ser unos corruptos que empeoran la sociedad en vez de mejorarla o sea si faltan los valores el conocimiento se puede usar para el mal no sólo para el bien los valores son aquello que nos ayuda a ser mejor persona y nos perfecciona y como consecuencia mejora la convivencia humana por eso yo les decía formar personas para mejorar la convivencia humana los valores son algo básico y que se convierte en la guía en los momentos de caos en los momentos de incertidumbre cuando uno se pierde y no sabe hacia dónde dirigirse el tener unos valores unas directrices claras ayuda a que el barco vaya en la dirección justa a que no se hunda miren ya Aristóteles Aristóteles vivió el año el siglo IV antes de Cristo pues Aristóteles este filósofo en un libro que se llama Ética Anicómaco decía seamos en nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco donde disparar hoy en día parece no haber blancos donde apuntar y las flechas se vuelven caóticas en todas las direcciones por eso tengan siempre presente no es solo lo que aprendo como saber sino como lo uso y como lo vivo con que valores me gobierno en la vida y por eso los cristianos a esos valores sabemos que desde la fe se articulan y nos da una capacidad de vivir tu vida en función de construir entregarte y ahí encuentras tu propia felicidad el principio de la unidad de los saberes debe articularse sobre todo a nivel de tarea específica en la institución académica los expertos en procesos cognitivos sostienen que la reforma universitaria a nivel mundial tiene que tener como objetivo vital la reforma del pensamiento usar la inteligencia y la coordinación de las culturas y de los saberes que estaban separados usarlo juntos la interdisciplinaridad es insuficiente para remediar una super especialización se trata de buscar una nueva actitud organizar el conocimiento de manera diferente para superar la fragmentación de las disciplinas sustituyendo un pensamiento que lo une a sólo aquello que lo distingue la capacidad de unir de juntar reclama que la causalidad unilineal sea sustituida por una causalidad multireferencial que el rigor lógico sea completado con el dialógico con el diálogo con los demás o sea el futuro de la humanidad no va por un individualismo que se aísla va por un construir juntos ese es el futuro y la unidad de los saberes tendrá que caracterizar también el método de búsqueda método de enseñanza de estudio superar la separación profunda entre una concepción clásica de ciencia y de saber y el funcionalismo plano de la ciencia practicado y transmitido en los ateneos la universidad no puede ser reducida a una mera escuela profesional doblegada a los duros criterios de la eficiencia de la moderna sociedad industrial sino que tiene que recuperar el aspecto de comunidad que la ha caracterizado desde siempre proponiéndola como un lugar de elaboración comunitaria de una cultura en la que estén armoniosamente coordinadas la investigación científica y la teoría con la formación la educación la pista de trabajo sería tenemos que crecer en una cultura del diálogo Papa Francisco está insistiendo mucho cultura del diálogo parecería que vivimos solo en una cultura de la confrontación y tenemos que llegar a una cultura del diálogo porque tenemos como seres humanos una vocación a la solidaridad a caminar juntos a medirnos con los desafíos de una convivencia que como decía antes es multicultural en las actuales sociedades globales conviven ciudadanos de tradiciones de culturas de religiones de concepciones del mundo diferentes y por ello se producen conflictos e incomprensiones las dificultades de una convivencia pacífica son el resultado de una falta de educación al humanismo de educación al diálogo basado en esa formación de la cultura del diálogo que no es simplemente hablarse para conocerse para provocar el encuentro entre ciudadanos de diversas culturas el auténtico diálogo se produce en un cuadro ético de requisitos y de actitudes formativas además de objetivos sociales en tercer lugar el saber debe estar al servicio de la sociedad la tercera pista es la urgencia de desarrollar la propensión al servicio que cada institución académica por su naturaleza está llamada a desarrollar en beneficio de la sociedad miren universidad viene de la palabra latina universitas la universitas tiene la idea del todo y la idea de la comunidad los orígenes de la universidad son un grupo de estudiantes que se reunieron alrededor de sus maestros se llamaba universitas escolarium et docentium la universidad de los que estudian y los que enseñan que vivían juntos y se transmitían los saberes dos ideales les impulsaron al comienzo de la universidad el vertical es decir no podemos vivir sin elevar el ánimo al conocimiento sin desear mirar hacia arriba y dos el horizontal pues la búsqueda la tenemos que hacer juntos estimulando y compartiendo los intereses los buenos intereses comunes y colocando los resultados obtenidos al servicio de los demás así se avanza la ciencia colocando el saber que se obtiene colocando en publicaciones en investigaciones colocándolo al servicio de los demás pues bien esa apertura al universus es decir hacia afuera de la propia institución hoy se le llama técnicamente la tercera misión de la universidad es decir el servicio a la sociedad al territorio el servicio al bien común es otra forma de subrayar un proceso formativo de inclusión que supera el ambiente de las personas que viven en las instituciones académicas y que viven sobre la tierra el progreso científico y tecnológico ha mostrado en estos años como las elecciones completas en el presente están en grado de influir en los estilos de vida y en algunos casos en la misma existencia de los ciudadanos de las futuras generaciones la noción del bien común envuelve también a las generaciones venideras el ciudadano de hoy tiene que ser solidario con sus contemporáneos pero también con los futuros ciudadanos del planeta esto significa que las iniciativas educativas y académicas deben extender el ámbito clásico de sus acciones dejando competencias necesarias para efectuar esas elecciones decisivas con los equilibrios de los sistemas humanos sociales naturales ambientales un último elemento y con esto concluyo quizá un poco provocador pero es algo que yo lo tengo en el centro del cerebro ¿saben cuál es una de las mayores dificultades en la formación de una persona? aprender a gestionar lo negativo aprender a gestionar lo negativo uno de los puntos más importantes en la maduración de una persona es aprender a gestionar lo que no es como tú pensabas y ese negativo existe en toda existencia humana nadie pregúntenle a un niño pequeño hasta el niño pequeño tiene frustraciones la frustración existe en la vida de todo ser humano ¿cómo hacemos? ¿nos deprimimos? todos buscamos la verdad la felicidad perdón pero es inútil pensar que todos los sueños se realizan no todos los sueños se realizan ¿verdad? hay momentos en los que uno choca contra la dura realidad la cruda realidad que no es color de rosa como la habíamos podido imaginar en ese momento ¿qué hacer? miren es importante saber qué le pedimos a la vida en un mundo que anda desorientado en un mundo que está perdiendo el sentido la tendencia es sustituir el sentido de la vida por las sensaciones sustituimos sentido por sensaciones nuestra sociedad está sufriendo cada vez más un enorme vacío espiritual que se intenta suplir con una búsqueda frenética de sensaciones a todo nivel a nivel de satisfacciones corporales de buena comida de sexo de alcohol y pongan lo que quieran droga lo que quieran vemos que hay una insaciable necesidad de experimentar emociones y sensaciones nuevas la que experimentaste ayer ya no te sirve para hoy hoy tiene que ser otra y tienen que ser cada vez más intensas obviamente de por sí no hay nada malo en una gastronomía cuidada comer un buen plato típico ¿verdad? o en un sano ejercicio de la sexualidad o en el placer de un buen vino no hay nada malo el problema es cuando la búsqueda de esas sensaciones sustituye el verdadero sentido de la vida en esos casos de desorientación el acumular sensaciones te produce una satisfacción momentánea mientras que el vacío en tu interior va creciendo como un agujero negro que se apodera poco a poco de tu vida solo entonces cuando el daño ya está hecho la persona afectada o alguien de su entorno toma conciencia de que remontar desde esa situación es superior a sus fuerzas y entonces van buscando ayuda externa un psicólogo un psiquiatra un sacerdote cuantas cosas nos llegan la verdadera felicidad no está en el tener está en el ser que es diferente está en lo que eres puedes tener muchas cosas y ser un infeliz yo suelo decir que hay gente tan pobre y tan pobre en la vida que solo tiene plata y es de las cosas que más me han chocado en la vida encontrarte con gente riquísima que está a las puertas de la muerte y ahí no pueden comprar la salud no pueden comprar la vida no pueden comprar nada y no tienen los valores que les hagan dar sentido a aquello que están viviendo por eso digo aunque parezca una cosa paradójica gente tan pobre tan pobre que solo tiene plata pensemos un momento todos todos tenemos fracasos en la vida todos llevamos heridas en la vida traumas casi me vienen ganas de decir el que no los tenga que levante la mano pero no lo va a levantar nadie vamos a ver lo que quiero insistir es esto la manera como uno se sobrepone y vuelve a empezar marca nuestra personalidad y nuestro futuro en muchísimos aspectos ese talento de sobreponerse nace de una actitud interior que todos tenemos desarrollada en mayor o menor medida un médico francés ha elaborado hace unos años un concepto la resiliencia ¿verdad? se está imponiendo cada vez más hablamos cada vez más de la resiliencia el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que la resiliencia es la capacidad de un material mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido pero este médico francés Boris Chirulnik que es el que inicia este concepto a este nivel ha ampliado su significado la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para reponerse de un trauma de un fracaso sin quedar marcado de por vida y ser feliz concepto interesante la capacidad que tiene el ser humano para reponerse de un fracaso de un trauma sin quedar marcado de por vida y ser feliz este concepto nos transmite un mensaje de esperanza antes se pensaba que los traumas de la infancia eran imborrables y perduraban marcando decididamente la trayectoria del niño afectado como se pueden superar heridas profundas y dolorosas pues según los especialistas yo en este momento estoy leyendo el libro de una psiquiatra española muy interesante y por los especialistas que ella recoge te dicen que la clave para remontar es la solidaridad el amor y el contacto con los otros o sea todo lo peor que uno pueda hacer en esos momentos es encerrarse en uno mismo ahí se hunde y se hunde la única manera es abrirse el fracaso o el trauma destruyen la identidad y la convicción sobre uno mismo con respecto a los demás y con respecto al mundo ser feliz es ser capaz de superar las derrotas ser capaz de levantarse después todos hemos pasado por etapas donde percibimos que necesitamos una pausa o un freno para recuperar fuerzas tras una temporada muy exigente física o psicológicamente o solo para volver a intentar alcanzar una meta que no hemos logrado los que saben de estas cosas dicen que las guerras las ganan los maestros de la fortaleza interior a mi me hace mucha gracia cuando hablamos de resiliencia nos quedamos todos ¿ustedes saben como llamamos los cristianos a ese concepto? es una virtud la virtud de la fortaleza una de las cuatro virtudes cardinales prudencia justicia fortaleza y templanza la virtud de la fortaleza es lo que pone de manifiesto ahora con otras palabras la resiliencia esa fortaleza interior nos ayudará a superar los problemas y se cultiva aprendiendo a dominar tu propio yo interior a dominar los pensamientos del pasado y las inquietudes de futuro que nos atormentan y nos impiden vivir de manera equilibrada el presente piensen piensen por un momento ¿eres capaz de cambiar lo que pasó hace tres días o hace un año? ¿eres capaz de cambiarlo? no ¿eres capaz de saber lo que va a pasar de aquí a tres años o pasado mañana? ¿pero qué pasa? que muchas veces nos quedamos en sueños de futuro o en pensamientos de pasado ¿y qué es lo que nos escapa? lo único que tenemos que es el momento presente decimos los cristianos para vivirlos como Dios quiere para vivirlos en la voluntad de Dios por lo cual no se pierdan en sueños de futuro ni en pensamientos de pasado vivan el hoy que es el único día que ustedes tienen y otra cosa ¿saben cuál es la escuela de la fortaleza? por paradójico que parezca el sufrimiento yo en la vida yo llevo como han oído llevo 39 años de cura me ordené el año 80 y una cosa que caminando caminando he aprendido es que el ser humano madura en base a dos cosas el ser humano madura si ama y si sabe aceptar y vivir el sufrimiento esas dos cosas persona que no ame será un eterno infantil un eterno adolescente persona que no asuma el sufrimiento y el dolor igual será siempre un inmaduro y cuántas veces cuántas parejas fracasan porque son dos inmaduros queriendo apoyarse el uno en el otro en vez de aprender a estar en pie cada uno solo y construir algo juntos el sufrimiento es escuela de fortaleza cuando ese torrente que emana del sufrimiento lo aceptamos de una manera sana uno adquiere un dominio interior importante y eso es fundamental para la vida solo dice la esta psicóloga que estoy psiquiatra que estoy leyendo dice solo existe un antídoto al sufrimiento al dolor y a la enfermedad y es el amor que te diga es una psiquiatra como experiencia de su el sufrimiento también tiene un sentido el dolor posee un valor humano y espiritual el sufrimiento te ayuda a reflexionar el dolor te ayuda a aceptar tus propias limitaciones el sufrimiento transforma el corazón y puede ser la vía de entrada a la felicidad conduciendo a la verdadera madurez de la personalidad a la entrega a los demás a un mayor conocimiento de uno mismo no me alargo ahí podríamos hablar mucho tiempo en conclusión todo lo que hemos dicho antes podemos verlo también en relación con los planes estratégicos de los organismos internacionales para los próximos decenios los cuales piden a las instituciones educativas formativas modelos conceptuales y cuadros de referencia más abiertos y más dinámicos junto a un sistema de conocimiento que haga de brújula para los jóvenes y los jóvenes a su vez están llamados a convertirse en innovadores responsables y conscientes ante la propia vida y ante los desafíos del mundo la respuesta a estas expectativas pide dos compromisos fundamentales la formación de los profesores la formación de los profesores que siempre una de las claves en una universidad tanto la formación inicial como la formación permanente además de la evaluación y de la actualización constante de los elementos que garantizan la profesionalidad y el rigor y los profesores dentro de una cultura en transformación tienen que ser flexibles y capaces de adaptarse sin perder la calidad de su nivel académico y el otro empeño es garantizar la calidad de los propios sistemas académicos señalando criterios precisos instrumentos de evaluación para valorizar la responsabilidad y la transparencia en cada institución bien estas son algunas consideraciones hoy en el mundo se clasifican y se comparan países la opinión pública es muy sensible a esos mensajes sin embargo quisiera recordarles una cosa sobre todo a los profesores pero también a los alumnos es importante no perder de vista un aspecto fundamental de la educación que es el respeto de los tiempos de las personas y de la conciencia que los verdaderos cambios exigen tiempos no breves los verdaderos cambios no se hacen de un día para otro profesores les invito a renovar su pasión educativa con unas palabras del Papa Francisco con las que quiero terminar no se desanimen ante las dificultades que el desafío educativo les presenta no se desanimen educar no es una profesión es una actitud es un modo de ser para educar se necesita salir de uno mismo y estar en medio de los jóvenes acompañarlos en las etapas de su crecimiento estando a su lado dadle a ellos esperanza dadle optimismo para su camino en el mundo muchas gracias muchas gracias por cada una de las palabras de Monseñor Andrés Corrascosa Coso este concepto de pasión educativa de lo que es un educador de lo que es una universidad del papel de la universidad de soñar en grande entonces como vamos a soñar en grande yo le voy a pedir que usted me traiga Papa Francisco a la UNASUM y estoy seguro que usted me lo va a traer aquí a la UNASUM además esa guía esa guía que usted ha esbozado de amor de no rendirnos ante las dificultades yo creo que nosotros tenemos que salir de esta brillante conferencia suya con esa guía y con el compromiso de seguir trabajando con el arzobispo con el padre Paco con el padre Rocafuerte con todo porque en definitiva lo que ustedes están haciendo y representan es lo mismo que está haciendo también la universidad trabajando por el ser humano aquí hay muchachos muy humildes y además quiero decirles públicamente lo que ellos conocen que muchos de ellos están sentados aquí por el apoyo que ustedes nos dieron para adquirir divino maestro si no no hubiéramos podido tener los 1500 cusco para estos humildes muchachos que están aquí además el 68% de nuestros estudiantes no son de Jipijapa son de lugares cercanos son de lugares muy humildes entonces yo me comprometo como rector yo tomé todas las notas suyas de todos los mensajes y le decimos sin protocolo ninguno que esto constituye una guía de nuestro trabajo y nosotros queremos dice Yesenia que es la organizadora que si hay alguien que quiere decir algo que valiente bien buenos días con todos mi pregunta es algo sencilla pero quisiera saber que lo incentivó a honrarnos con su grata visita porque fue justo en la UNESUM donde usted se decidió a venir mire yo le estaba diciendo al rector que ustedes tienen aquí un culpado el culpable de que yo estoy hoy aquí es ese señor padre Paco porque muy sencillo yo estuve en la arquidiócesis de Puerto Viejo en el mes de mayo y dando una conferencia para intelectuales y empresarios y tal el rector de la ULEAM vino y me dijo usted tiene que venir a mi universidad y quedamos en que venía y padre Paco dijo ¿cómo? ¿va a venir a Manta y no va a venir a Jipi Japa? ese es el culpado o sea que gracias yo no domino los tiempos los tiempos ustedes ustedes me dicen muy buenos días en primer lugar agradecer como parte de la universidad por tan alta distinción que usted ha hecho para nuestra institución educativa estuve muy atenta a su conferencia realmente analizaba cada uno de los términos cada una de las de las de las temáticas que usted aborda ¿no? desde los conceptos mismos que usted maneja entonces y hace reflexionar mucho a veces pensamos la humanidad cada día se deshumaniza en ese afán de poder avanzar hacia el desarrollo de nuevas tecnologías creo que es un llamado a la reflexión a volver a encontrarnos con nosotros mismos a desarrollar nuestro ser interior pero en ese desarrollo de nuestro ser interior creo que está también en que avancemos mucho más allá en el dar más que en el recibir un compromiso grande que tenemos nosotros como docentes y como parte de la institución educativa de una institución educativa formadora de mentes y no solamente de mentes sino también de corazones agradezco la oportunidad que haberlo tenido aquí y doy gracias a Dios por vivir este momento gracias usted ha dicho usted ha dicho unas cosas muy importantes o sea quien trabaja en una institución como esta en una universidad tiene que sentirse más formador que simple transmisor de conceptos y con su vida muchas veces son punto de referencia para los jóvenes pero es verdad que si no estamos atentos este mundo nuestro nos deshumaniza o sea ¿cuántos jóvenes te encuentras hoy que solo viven en su Facebook y como no le hayan dado un like se hacen una enfermedad? es verdad yo hablándole aquí si hablo como obispo y desde la fe hablándoles al encuentro nacional de jóvenes de Ecuador hace un año un momento que me salió del alma y les grité preocúpate de que Dios te dé un like a tu vida porque de eso no nos preocupamos en vivir como Dios quiere y de ahí viene la felicidad entonces estos instrumentos repito yo los uso todos los días en el Twitter en el Instagram en el Facebook pero atentos que si no tienes ese crecimiento hacia adentro esa vida interior al final es todo fachada porque la foto que pones hasta lo que escribes de ti es lo que tú sueñas ser pero no es tu verdad y como el ser humano no afronte su verdad está perdido o sea esto daría para mucho mucho diálogo quién sabe en otro momento podemos seguir pero le agradezco muchísimo te ha colocado unos cuantos puntos sobre unas cuantas sí es muy bien puestos le felicito bueno en primer lugar quiero agradecer porque la verdad me gustó mucho su discurso y la pregunta que yo quería hacer es que usted qué piensa de si la disciplina supera el conocimiento si la disciplina supera el conocimiento vamos a ver son dos cosas que no se que son complementarias o sea si tú no tienes una disciplina personal de imponerte unos tiempos de estudio si tú eres una veleta que si me apetece salgo el tiempo que tengo que estar estudiando si me apetece estoy al final no vas a adquirir conocimientos o sea el conocimiento va a depender también de que tú tengas una actitud en la vida y de esa actitud forma parte el tener una disciplina o sea yo no los veo si te entiendo es que no sé si te estoy entendiendo pero yo no los veo como dos cosas conflictivas o sea una disciplina en la vida la vas a tener hagas lo que hagas hoy en la universidad para estudiar mañana en tu puesto de trabajo vas a tener que ser una persona disciplinada que llega a su hora que cumple sus tareas en la vida de familia vas a tener unas obligaciones que te van a imponer una cierta disciplina entonces si no tienes eso difícilmente después los conocimientos ni llegan cuando estás estudiando ni después los puedes poner a que den fruto de esa manera lo veo muy buenos días primero felicitarle por la ponencia que acaba de dar bueno yo soy de la ciudad de Río Amba yo soy docente de la SPOCH de la Escuela Superior Politécnica Chimborazo y gracias a una invitación del padre Miguel estoy aquí en esta ciudad tan hermosa acabo de conocerla y realmente me he quedado impactado por las instalaciones y todo y por la conferencia que acaba de dar yo simplemente dos criterios nada más quiero darlo el primero es que realmente nosotros como docentes tenemos creo que una vocación y una responsabilidad muy grande que es formar profesionales para el mundo no para una ciudad no para un país sino para el mundo y creo que lo que usted acaba de decir más que formar profesionales creo que tenemos que formar personas personas con una situación donde tengamos que realizar algo que decía la licenciada doctora personas humanistas creo que nos estamos olvidando de eso nuestra prioridad está siendo el dinero el poder la ambición cuando deberíamos dedicarnos a formar profesionales con vocación a lo que queremos a sacar adelante a la solidaridad estamos olvidándonos de esas cosas que son muy importantes creo que ha tocado el corazón son de todos y que realmente yo voy a llevar este mensaje también a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y muy agradecido por estar aquí y por la invitación a todos ustedes muchas gracias gracias a usted si ustedes si ustedes se dan cuenta yo hoy he hecho un esfuerzo ha sido el esfuerzo de no hablarles desde la fe ha sido el esfuerzo de hablarles desde la razón de manera que lo que yo estaba diciendo pudiera ser compartido también por personas de fe diferente eso es compartido puede ser compartido por un evangélico puede ser compartido por un judío puede ser compartido por un musulmán puede ser compartido por quien quiera pero todo lo que les he dicho tiene una raíz y es el humanismo cristiano es la visión cristiana de la vida donde no se trata tanto de formar profesionales sino de formar personas porque un profesional que sepa mucho de aquí si no tiene ética al final acaba poniendo sus conocimientos al servicio de la corrupción por ejemplo entonces ¿qué estamos ganando? ¿qué sociedad estamos formando? y eso a nivel mundial o sea he tratado de hablar de conceptos que para nada sean ecuatorianos sino que es un poco como el fruto de lo que es la experiencia de uno que ha estado viviendo en continentes diferentes y lo que piensa la iglesia que está presente en continentes diferentes pero dicho de manera les echo alguna referencia por ejemplo a la resiliencia me llama muchísimo la atención la famosa resiliencia pues al final es la virtud de la fortaleza pero claro si yo salgo aquí y empiezo a hablarles de la virtud de la fortaleza y dice ya está el cura predicando pero si les dicen mira es que los psicólogos y los psiquiatras están diciendo esto ah resulta que estamos hablando de lo mismo bien yo no tengo no domino los tiempos no sé no sé por dónde vamos padre no nosotros estaríamos con usted todo el tiempo yo también lo que pasa es que usted tiene otro plan quería decirle lo tienen para mí el plan lo tienen organizado para mí yo no sé ni dónde tengo que ir mire padre su presencia aquí nos ayuda a reflexionar porque nuestra universidad es una universidad de carreras técnicas y tenemos el peligro de no pensar en estas cosas como brillantemente habló el profesor del espocho que también es la alerta que su universidad que es una prestigiosa universidad ecuatoriana tiene que pensar en eso la otra cosa es que usted está hablando porque todos ustedes son líderes el Papa Francisco es un líder y nosotros en la universidad tenemos que formar líderes líderes integrales líderes humanistas y que primero el ser humano y después la demás cosa entonces nosotros que hicimos como recuerdo de su visita aquí entregarle un reconocimiento lo primero que hicimos fue brevemente estudiarnos su vida y vimos desde cuando empezó en el África y las distintas acciones que ha hecho los seis idiomas que habla y dijimos que mejor que una un reconocimiento que diga por la obra de toda la vida la religión está pues en la esencia de nuestra naturaleza aunque las formas varíen el gran sentimiento de amor de firme creencia y de respeto es siempre el mismo José Martín y Pijapa 22 de agosto 2019 firmado por el rector de la UNED las fotos vosotros recuerden que tiene un simbolismo tiene un simbolismo esto es hecho en la escuela de liderazgo y emprendimiento que tenemos en la unidad penitenciaria de Puerto Viejo y es hecho por una privada de libertad que está estudiando con nosotros y tiene además una significación religiosa entonces dijimos que mejor que darle esto hecho por esa humilde persona que por diferentes causas ha tenido un tropiezo en la vida que como usted dijo levante la mano que no lo ha tenido y nadie se lo puede hacer todo el mundo lo ha tenido y ella se está recuperando y hacen estas cosas en nuestra escuela de liderazgo y pensamos que esto usted lo va a llevar seguro no solamente por la cosa material sino lo fundamental es lo que representa espiritualmente de quien lo hizo una vez y pero no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!